Exigen familiares de internos la destitución del director del Cerezo de la isla a quien acusan de extorsionarlos. Decenas de familiares de reos que se encuentran bajo proceso en la cárcel municipal denunciaron ante las cámaras de Canal 35 las irregularidades que se registran en este penal, donde los internos son agredidos a tablazos si sus familiares no pagan las cuotas de 3 mil pesos que exigen semanalmente los custodios. Estamos pidiendo que cambien al director porque extorsiona mucho a los presos y pues nosotros no tenemos ahorita para darles, está cobrando cuotas de qué, pues de 3 mil a 20 mil y dónde lo vamos a agarrar y para él, para que no golpea a los presos, para que pueda meterles comida, de todo quiere cobrar él ahorita, todo quiere cobrar, no los maltraten, los tablean y todo, cosa que no pasaba antes. Porque nos están extorsionando con 3 mil pesos semanal, les golpean. Los tablean, sí, a ellos. ¿Quiere que los quiten a los? Sí, que quiten ahí al director Mondragón. No vamos a esperar a que maten a los muchachos para que haya una respuesta o algo, es lo que nos urge, que el gobernador nos dé la cara, ¿verdad? De hecho, de la noche en que fuimos a los medios de comunicación, se los han estado torturando toda la noche y los dejaron sin luz, los tienen sin agua y sin comida y no son animales, repito, no son animales, son seres humanos como todos nosotros. De igual manera se dijeron preocupados por la integridad física de sus familiares, ya que como medida de presión y represalia por denunciar ante los medios de comunicación lo que pasa en la cárcel, el director Adán Mora ha ordenado que los reos del área general sean mezclados con los reos peligrosos, con el objetivo de que se agredan unos con otros. Hay una cela restringida donde hay presos de que no se llevan, el director los está sacando y los está juntando con ellos para que ellos mismos se agarren en pleito. ¿Qué quiere el director? Que se maten entre ambos para que luego les eche la culpa a ellos y se lave las manos. Tampoco es justo, ellos tienen su área restringida y ellos también, ellos son tranquilos. Lo que quiere el director es que ellos se amutinen entre ellos mismos y se maten, terminen muertos. ¿Y luego qué va a decir? Ellos fueron, que se eche la culpa a ellos y él se lava las manos. Que desde que ese señor entró, solo van a estar torturando a los presos, les han estado sacando dinero. De hecho a mi hijo lo golpearon, lo tablearon. Si no son animales, creo que ellos están pagando por estar encerrados privados de su libertad, creo que están pagando algún delito que hayan cometido. No son animales, son seres humanos. Para empezar, este señor que está gobernando aquí no es ni siquiera de la isla, de la cárcel. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Yo le pido al gobernador que lo saque, que lo cambie, porque estamos en nuestra isla y creo que nosotras debemos de ver cómo tratan a nuestra familia, a nuestros hijos, a los esposos, porque somos acá, hay muchas esposas. Yo soy madre, pero mi hijo está muy lastimado. La madre de un interno que se encuentra recluido en la cárcel acusado de abuso sexual contra un menor, exigió a la parte demandante que diga la verdad, ya que afirma que su hijo es inocente, por lo que teme que le pueda suceder algo por estar en la cárcel, donde también le han exigido dinero. Yo estoy defendiendo a mi hijo, que mi hijo es inocente, porque esa señora que lo está acusando, la va a pagar muy caro el día de mañana con Dios, porque yo estoy sufriendo. Ahorita nos quitaron el Issste, nos quitaron todo. Yo tengo azúcar y mi hijo está adentro. A veces no tengo que llevarle para comer, mientras ella está gozando de lo mejor. Yo me estoy muriendo, mire cómo tengo azúcar y me quitaron lo que más quiero en mi vida. Mi hijo, quiero que me lo suelten. Por favor, se lo suplico. A Freddy, se lo suplico. Así como anduvimos detrás de ellos, caminando, corriendo, en lluvia, en todo. A Juan Carlos, a Freddy, a todos. Queremos que nos ayuden. No queremos pleito. Queremos paz, porque tenemos a nuestros seres queridos adentro. No queremos que no nos maltraten ni nada. No queremos nada contra nadie, pero que sea paz como debe de ser y que respeten a los inocentes y a los que ellos saben. Soy una madre y estoy desesperada por mi hijo. Porque mi hijo es inocente. Es inocente. Lo están acusando de algo que él no ha cometido. Y lo sabe la señora que él es inocente. Que hable a su hijo y que diga lo que hizo ese día en el Bicentenario. Que lo digo que estaba con otro muchacho y quién le hizo esa chupada a él. Que diga la verdad, chamaco. Por eso está mi hermano allá adentro. Es inocente mi hermanito. Finalmente, los familiares exigieron que los reos sean tratados como se debe, que reciban atención médica y que no los agredan físicamente, por lo que incluso pidieron la intervención del gobernador Roberto Borges Angulo para poner fin a todos los conflictos y anomalías. Sí, nosotros queremos que nuestro señor gobernador, así como lo puso, así nos los quite porque es un mal elemento y es una afrenta para él porque él es un gobernador honesto. No queremos gente corrupta. Nos acaban de decir también que él está trabajando con los Zetas. Entonces, ¿de qué se trata esto? ¿Qué está pasando? Entonces, también quiere que nos maten a nuestros reos, por favor, le pedimos que si nos escucha nuestro gobernador, por favor, que tome manos, cartas en el asunto. Porque nosotros lo pusimos a él y él nos dijo que quería un gobierno honesto y que todo iba a cambiar con él. Entonces, queremos ver. Nosotros sabemos que él es un gobernador honesto. Entonces, que no los demuestre, por favor, que no espere que pase a mayores. Que este señor quiere que se peleen unos con otros para que haya muertos. ¿Qué va a pasar nuestro señor gobernador? Es todo lo que le podemos decir. Y le estamos pidiendo que tome cartas en el asunto. Que nos saque algo, que saque al director y al subdirector que sobre, este, ¿cómo se llama? Mondragón. Estos son unos malos elementos. No le permiten ni médico. No les permiten meter comida, cualquier tipo de comida. Les prohíben muchas cosas. Incluso medicamentos que se les ha traído, lo agarran y no se los entregan. Los presos se están muriendo de dolor, de enfermedad. Les está saliendo erupciones en la piel por tanta infección. Entonces, yo le pido al gobernador que tome cartas en el asunto. Que, por favor, él es cozumeleño. Él debe de apoyar a su gente. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Francisco Osorio.